Miguel Barbosa acusa de su posible remoción a quienes quieran hacer del PRD un partido satélite. ¿De qué trata esto? Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es Rubén, pues el senador Miguel Barbosa denunció que su remoción como coordinador parlamentario del PRD en el Senado obedecería al control y manipulación de los órganos partidistas que tiene la corriente de los chuchos Nueva Izquierda. Así es, yo, que se ataca internamente a quienes expresan su apoyo a Andrés Manuel López Obrador porque quienes controlan al partido de la Revolución Democrática pretenden convertirlo en el partido verde del PAN o el Fremontarril o el PST de Enrique Peña Nieto. Incluso Barbosa le pidió a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, que aclare si forma parte de la estrategia de aliar al PRD con el PAN para verse como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México de la alianza entre ambos partidos. En la imaginaria política de Barbosa, quienes buscan aliarse con el PAN quieren a Moreno Valle, Anaya o Zavala como su candidato presidencial y otros quieren que el PRD postule a un candidato no competitivo como a Urioles o Mancera siendo el mismísimo Barbosa quien destapó al jefe de gobierno hace un año. Esta es mi información, Rubén. Pues muchísimas gracias, Francisco Montaño. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Estamos pendientes.